¿Qué tal? Entre todo, muy buenas tardes. Imagino que ha sido toda una charla maratónica. Son siete expositores en un solo día. Por lo general, en los miércoles exportadores son alrededor de 12 expositores al día. Pero es importante, sobre todo, todos estos tipos de servicios y programas que se van a presentar para poder realizar de una manera más competitiva las empresas y puedan llegar al mercado internacional y, sobre todo, aprovechar estas oportunidades que brinda tanto PROM Perú. Ya Max, como consejero en Colombia, también manifestó respecto al interés. Lo que nos toca a nosotros es un poco mostrarles lo que es la ruta exportadora y qué actividades hay en la ruta exportadora. Un poco para contarles respecto a la ruta exportadora. La ruta exportadora no es un programa nuevo, es un programa que inicia desde abril del 2012. Y en abril del 2012 inició en Lima con 300 empresas. Luego, a nivel regional, terminamos en Lima alrededor de 700 empresas, en la cual empezaban a exportar a 41 mercados, 41 países. Esto es importante porque hasta el cierre del 2015, las empresas en la ruta exportadora han llegado alrededor de unos 2.781 empresas y exportando ya a 107 países y en la cual, sobre todo, pese a las exportaciones que han venido cayéndose, hemos hecho una investigación. Empresas que vienen acompañadas con programas de gestión o programas de fortalecimiento han permitido tener una mejor reacción para poder encontrar nuevos clientes, diversificar productos o ir a otros mercados internacionales. Y es por eso de que las empresas participantes de la ruta exportadora, sus exportaciones han mantenido creciendo, no han caído dentro de lo que ha pasado la coyuntura. Y es porque la ruta exportadora lo que va a identificar es requerimientos que necesita la empresa en función a sus debilidades. Una debilidad muy común que se ha encontrado a las empresas es su falta de planeamiento estratégico y, sobre todo, su cumplimiento a actividades que deben fortalecer tanto gestiones duras en la empresa como certificaciones o, de repente, algún tipo de normativa que le ha permitido ingresar al mercado internacional, pero también algunas gestiones blandas como el tema de saber cómo negociar, cómo mejorar el tema de liderazgo, cómo, de repente, captar nuevos clientes. Entonces, la ruta exportadora identifica este tipo de programas o asistencias para brindar a las empresas a que puedan presentarse a los eventos de promoción comercial que tiene PROMPERU y puedan darle de una manera más exitosa sus presentaciones. ¿Por qué? Porque la ruta exportadora simplemente es un programa sistematizado en la cual tiene ordenado una serie de programas o actividades que se le brinda a la empresa de una manera, como le decía, con un objetivo y una meta. Estos son los servicios que tiene la ruta exportadora, son 24 servicios, pero en el momento de ahora mismo, ya el 2015 terminando y el 2016 aperturándose, se han identificado nuevos servicios dentro de la ruta exportadora que llegamos al total de unos 42 servicios que van enfocados a la necesidad de las empresas. Sucede que en la ruta exportadora las empresas que desean participar inician con un test de exportador, un diagnóstico empresarial, un autodiagnóstico que se hace en la empresa y en la cual la empresa va contestando una serie de preguntas y nos permite a nosotros tener información respecto a qué debemos fortalecer en cada empresa. Una vez terminado el test exportador, un funcionario de PROMPERU, dependiendo del nivel de la empresa, tipo de empresa y tipo de sector y producto a un mercado en destino que quiera dirigirse, un funcionario de PROMPERU visita a la empresa para poder generar un plan de trabajo con ella. Nos comunica a nosotros como departamento de programas y proyectos y generamos un plan de actividades con dicha empresa. A algunas empresas les faltará tal vez hacer un plan de negocio para poder colocar un mercado en destino. A algunas empresas les faltará algún tipo de acceso de gestión de calidad o acceso al mercado. Otro tipo de empresa necesitará de repente mejorar su empaque. Otro tipo de empresa necesitará mejorar su nivel de negociación. Otro tipo de empresa necesitará mejorar su catálogo de productos, su página web. Va en función al tipo de nivel de empresa requerimiento de la empresa. Por eso el diagnóstico para nosotros y cada empresa que esté interesada en participar en la ruta exportadora, le pedimos que llene su test exportador. Porque ese test exportador deja una constancia para saber qué trabajar con la empresa y sobre todo también para la empresa una constancia para que le pueda identificar estas debilidades que debería fortalecerlas. Y también qué tipo de decisiones realizar. El sectorista, en este caso de PROMPERU, que es el sectorista de manufacturas diversas, revisa también este tipo de diagnóstico para saber con qué empresa se va a tener un tratamiento y va a ir a una feria o a un evento de promoción comercial. Por eso lo importante de este test exportador y que deriva a la serie de servicios. Esto les explico porque no se entienda de que una empresa tiene que pasar todos los servicios para ir a un evento de promoción comercial. Porque los eventos de promoción comercial son las misiones comerciales, las ferias internacionales, pruebas de ventas o implementación de la empresa en un centro de distribución en el país en destino. Son para empresas en las cuales ya tienen la competitividad lograda y que pueden llegar a los mercados internacionales. Y a aquellas que no y que les falta fortalecer algo, se les brinda una serie de servicios de asesoradía o asistencias técnicas. Y es por eso la importancia de que las empresas llenen el test exportador. Algo muy importante que también les quiero hacer recordar, de que el año pasado en la ruta exportadora brindamos una serie de 33 casos de éxito, en la cual había empresas justas de manufactura diversas, empresas de confecciones, empresas de artesanía, empresas de agroindustria, y se les mostraba cuál ha sido su reto por cada empresa y que pueden llegar a los mercados internacionales y que han buscado de PROM Perú o de otras instituciones que han podido fortalecer. Por eso salió esta pequeña frase de piensa grande en piezas exportar. Porque esto nos permite a que las empresas puedan tener una mejor identificación de su meta hacia el mercado en destino y nosotros acompañarlo en lograr esta meta. Acá, como bien dijo Pilar, la diapositiva va a estar colgada en la plataforma de CISEX. Igual coloco acá los requisitos para que las empresas puedan participar. Los requisitos son muy sencillos, no son tan complicados. Uno, que llene el test exportador, que tenga un RUC, que es una empresa formal, que tenga mínimo un año de vigencia la empresa, y que represente ventas nacionales o alguna venta de exportación. En el caso de ventas nacionales, no supere 150 mil soles al año. Y en el caso de exportación, que haya realizado exportaciones, porque eso nos va a permitir a nosotros saber y poder entrevistar a la empresa y ver qué requerimiento necesita cada una de ellas. Cuando yo les mencioné el test exportador, ustedes lo pueden hacer de la plataforma CISEX. Esta plataforma es una plataforma desarrollada por PROM Perú, en la cual tiene información de normativa, de mercado, estadísticas. Y en el botón que dice test exportador, la empresa puede hacer su diagnóstico y nosotros nos comunicamos con ella. O incluso están los correos de contacto de la plataforma de atención o cualquier tipo de informaciones que necesite. Y nos permite nosotros obtener información ya de la empresa para poder ir a visitarlos. Quería compartir con ustedes qué tipo de información es lo que nosotros identificamos en la empresa o qué se nos muestra a raíz del test exportador. Es esto, nos muestra un tipo de indicador que nos permite saber si la empresa, a qué tipo de actividades podría participar, cuáles han sido sus ventas de exportación y a qué mercados internacionales ha dirigido. Porque de esa manera podemos también hacer una serie de servicios para un mercado específico. Y es muy importante trabajar con empresas en las cuales ya tienen enfocado un mercado o que desean que su producto se diversifique a otro mercado. Más complicado es cuando una empresa desea saber a un abanico de mercados, porque cada cliente tiene un tratamiento diferencial. Y es por eso que trabajamos de manera conjunta con la empresa para realizar el plan de actividades con el test exportador. Estos son los cuatro grandes módulos de la ruta exportadora. Orientación e información a las empresas. Ustedes acá en la casona de Promperú de Basadre tienen a la plataforma de atención, en la cual de lunes a viernes le brindan información respecto a mercados, orientaciones, accesos al mercado, partidas arancelarias, o cualquier consulta que necesiten. También se tiene lo que es el centro de capacitaciones. Pilar, por ejemplo, ve el tema de lo que son los centros de asistencia digitales, que es el ADOC, en la cual se les brinda talleres especializados. Por ejemplo, se les brinda cómo hacer un plan de marketing internacional, cómo hacer un plan de negocios, cómo participar en una feria internacional. Se les brinda cómo desarrollar costos, cómo ver el tema de la tributación, IGB, cuando una empresa exportadora. Entonces, son entrenamientos de capacitación que la empresa puede participar y está libre. Ustedes ingresan a la página de CISEX, tienen todos los horarios ahí. Y vienen también las asistencias empresariales que yo les mencionaba. Si una empresa necesita mejorar su página web, si necesita una imagen corporativa, si la empresa tiene que realizar un plan de negocio, si la empresa de repente quiere asociarse. Por ejemplo, en el caso de Manufuatura Diversa, estamos trabajando en la ruta exportadora, un programa llamado Ruta Fabricante de Maquinaria, con un grupo de empresas que se han consorciado, forman el grupo de maquinarias del Perú, entonces se les entrevista, se les hace una serie de trabajos para que ellas puedan fortalecer su competitividad. Lo mismo también con las empresas de metal mecánica, también tenemos empresas de alpaca, generamos cierto tipo de rutas especializadas que le llamamos nosotros. Y en ese sentido de especializadas, las asistencias empresariales o asistencias técnicas son más dirigidas, son más dirigidas con profesionales que van en marco al tipo de sector o al tipo de empresa. Y luego tenemos el módulo de promoción, en la cual aquí están las ferias internacionales, misiones comerciales, ruedas de negocios, en la cual las empresas pueden participar. Estos son todos los servicios que están a disposición de las empresas. La idea de este tipo de seminario es luego tomar contacto con cada uno de ustedes, una vez tomando contacto con cada uno de ustedes, generar un plan de trabajo de actividades. Este plan de trabajo lo vamos a realizar luego con el Departamento de Manufacturas Diversas, para convocar a las empresas. Por eso era importante que también esté el Ministerio de Producción con sus programas de proveedores, programas que tienen ellos, porque así es importante para que ustedes puedan participar por medio de un proyecto a este tipo de financiamientos. Pero también la importancia, por ejemplo, la experiencia de Benjamín, en la cual ha identificado cada uno de ustedes y le ha dado información, respecto a nuevas oportunidades de mercado y cómo es el tratamiento de una empresa de clase mundial. Entonces, ese tipo de actividades va a ser relacionadas y se va a brindar luego a ustedes de una serie de actividades que tiene PROM Perú para poder desarrollar una ruta especializada de proveedores de clase mundial. Entonces, por eso hay la importancia que ustedes estén aquí presentes y luego posteriormente vamos a ir a visitarlos. Estas son las rutas especializadas que yo les mencionaba que tiene PROM Perú aprobado, que ha trabajado desde 2014 hasta la fecha. Tenemos rutas especializadas de café especial, de olivo, de la maca, de empresa gourmet, de trucha, de alpaca, de algodón, de artículos regalos de decoración. Y en el caso de manufactura, tenemos la ruta equipamiento de alimentos. Ayudamos a muchas empresas en la cual tienen equipamiento para el sector de alimentos y en la cual se les brinda certificaciones NSF, programas de planes de negocio, nunca buchin empresarial, subimagen corporativa, taller de comunicación eficaz para que puedan presentarse una rueda de negocios. Importante, un taller de comunicación eficaz que en cinco minutos la empresa tiene que dar ofertando su producto y en los dos minutos restantes tiene que cerrar la negociación. En las ruedas de negocio que hace PROM Perú le brinda un espacio de 30 minutos. Muchas veces los 15 o 20 minutos se están presentando y luego no dejan la oferta y no cierran incluso la oferta. El taller de comunicación eficaz lo que le permite a ustedes es administrar el tiempo, saber si el cliente está interesado en el producto, saber cómo abordarlo, porque a veces vienen importadores que les dicen este producto me cuesta 10 soles en tal país, ¿tú puedes mejorarlo? ¿O 10 dólares puedes mejorarlo? Y a uno ya le cierran las posibilidades por negociar. Y luego uno tiene que esperar los, de repente esto ocurrió en tres minutos, tiene que esperar los 27 minutos restantes hasta que llegue el siguiente importador. Entonces, ¿cómo abordar la comunicación eficaz dentro de una rueda de negocios? No solamente por el lenguaje, sino también por el lenguaje corporal, la parte de emotividad. Entonces, es una serie de herramientas que se le brinda a la empresa para que pueda abordar y cerrar un trato dentro de ello. Entonces, a los de equipamiento de alimentos les ha servido, porque ellos pueden presentar cómo funciona el producto, pero es muy diferente el momento cuando quieren mostrarlo con la pasión adecuada para cerrar un negocio. Lo mismo sucede con las empresas de metal mecánica, también se hizo una ruta de exportadora metal mecánico, y acá hemos colocado la ruta de proveedores de clase mundial, en la cual va a salir en función de las actividades que se va a identificar con cada uno de ustedes. Asimismo, también tenemos una ruta exportadora de acabado de la construcción. Muchas de las empresas se presentan a ferias internacionales o, por ejemplo, a las emisiones de Centroamérica, generalmente las empresas de acabado de la construcción, o a la feria que realizan las ruedas de negocio de acabado de la construcción, que se realiza acá también en Lima. Entonces, estas rutas exportadoras van enfocadas a que la empresa tenga ciertos tipos de habilidades o fortalecabilidades o técnicas para el momento de negociar pueda concretar ese negocio. Acuérdense de que en el caso de PromPerú, lo que genera es un conector de entregarle a ustedes los importadores o las demandas o propuestas, y la idea de ustedes es concretar esas demandas y esas propuestas y poder venderlas. Ahí vienen nuestros indicadores de trabajo de cada uno de nosotros. Por eso la importancia del acompañamiento que nosotros queremos hacerlos a cada uno de ustedes para que puedan hacer ese tipo de negocios. También tenemos la ruta exportadora de servicios, porque existe empresa de software, de videojuegos, empresa de franquicia, que son los restaurantes que colocan en otros países, empresas editoriales. Entonces, cada una de las empresas que tiene una dinámica especial y también tiene unas debilidades especiales, lo que hacemos nosotros es fortalecerlas y acompañarlas, porque PromPerú también está dividido justo en estos sectores. Existe un coordinador de agroindustria, un coordinador de pesca, un coordinador de industria de la moda y uno de manufactura. Por ejemplo, Elmer Lava estuvo acá, se coordinó en manufactura y él tiene que velar por las empresas para que vayan a las ferias internacionales de ruedas de negocio y que vayan preparadas. El trabajo de nosotros es brindarle aquellos requerimientos que la empresa necesita. Y es por eso de que ahí yo les pediría que luego de este seminario que vendrán gente de PromPerú que se identificarán como PromPerú para poder visitarlos y levantar con el test exportador o un diagnóstico para generar un plan de actividades y la idea es que ustedes tengan conocimiento para que le abran las puertas y no las cierran, sino para poder atenderlas. Este sería, en base a una revisión rápida, una de las actividades propuestas que va a ser modificada porque va a haber algunas debilidades o algunos requerimientos especiales por las empresas de la ruta de proveedores de clase mundial. Por ejemplo, programas de buena práctica de mercado de manufactura, que son programas de gestión de calidad, certificaciones, costos de exportación, cuánto me cuesta llevar mi producto en destino, cómo yo leo una cotización aduanera, el plan de negocio de exportación, cómo puedo identificar nuevos mercados, cómo puedo yo brindar mi oferta de producto, cómo puedo yo solicitar, de repente, una contraoferta o un contrapedido. Entonces, los planes de negocio de exportación me brindan todo ese tipo de información. Herramientas de inteligencia comercial para entrenar a alguien de la empresa para que pueda buscar mercados, pueda ver indicadores, cómo se están moviendo los productos por partidas arancelarias, a qué países se están demandando, qué eventos de ferias internacionales existen. Existen otras cámaras de comercio en la cual también tienen ferias internacionales. Existen embajadas con su agregado comercial, Samitkin, Perú, que también tienen eventos de promoción comercial. Entonces, inteligencia comercial permite ver todo este tipo de aspectos. Imagen corporativa, lo que yo le decía, mejorar el tema de brochure, catálogo, presentación, la prestación a una rueda de negocio, la presentación a una feria internacional. Entonces, va a ser muy importante este tipo de taller o tipo de asistencia técnica para fortalecer a las empresas. Tenemos un programa avanzado de logística internacional, en la cual no solamente ve cuánto me cuesta el flete llevar mi producto a destino, sino también todo el tratamiento de costos, cómo manejo los costos de producto, cómo manejo los costos de exportación, cómo manejo los fletes internacionales y cómo hago una buena práctica de control logístico dentro de lo que es mi empresa. Entonces, eso va a ser muy importante, sobre todo para las empresas de manufacturas. Programas de financiamiento. Existen ruedas financieras en la cual realiza PromPerú, donde cada empresa puede juntarse con un sectorista financiero para ver las necesidades. Estrategias de comercialización, mercadeo, negociaciones internacionales. Existe un programa de servicios al exportador, en la cual las empresas pueden proveer servicios a otras empresas que están en otros países y pueden darle abastecimiento a cierto producto. Entonces, también existe este tipo de actividades. Y estas son las actividades que se están realizando en la ruta exportadora, que podría ser de interés de ustedes. Una macrorrueda de Alianza Pacífico, la macrorrueda andina, la Expo Comer, Industrias Perú. Entonces, son actividades de ruedas de negocios en las cuales puede presentarse cada una de las empresas. Entonces, todo ese tipo de actividades e información de participación de eventos de promoción van a estar colgadas en la página de CICSEC. Y es una propuesta. Yo creo que las actividades de aquí, algunas se quitarán, otras adhirrán, otras mejorarán. Pero eso va a ser muy a la par con las investigaciones que se hagan con cada uno de ustedes. Por eso hay la importancia de tener un diagnóstico con cada uno de ustedes. También tenemos una ruta especializada de producto-mercado. Esto es especialmente cuando una empresa ya tiene enfocado su mercado. Tengo enfocado un cliente, quiero concretar un negocio con este cliente, pero quiero saber cómo puedo darle tratamiento exclusivo, especial a este cliente de este país. Entonces, se realiza estas rutas exportadoras que van a fortalecer en base, por ejemplo, a ese país, ¿no? Para que uno pueda promocionar. Porque incluso existen empresas que van a ferias o a redes de negocio que no lo organizan Pronto Perú, sino que lo organizan en otros países y ellos van de manera privada. Pero necesitan de Pronto Perú un acompañamiento de cómo pueden negociar o abordar con este país. Entonces, existe la ruta del mercado europeo, la ruta del mercado estadounidense, la ruta de Alianza Pacífico y la ruta del tratamiento de Transpacífico, en la cual ahí estamos evaluando las actividades para trabajar con aquellos países que brindan los países beneficiarios en Transpacífico. Entonces, son rutas exportadoras que van a ser especializadas cuando la empresa tiene un mercado ya establecido, ¿no? Eso va a ser muy importante. Un poco respecto a que tengan conocimiento de los indicadores que ha trabajado Pronto Perú. Como les decía, en el 2012 iniciamos con 700, y en el 2015 con 2.725. Empresas exportadoras, 104 en el 2012, 533 en el 2015, mercados 60 países, a 2.15102 países, exportaciones han venido incrementándose porque es importante una empresa preparada y que esté acompañada por la institucionalidad, sobre todo para enfrentar estas caídas de exportaciones que se vienen brindando. Las empresas rutas exportadoras han seguido exportando y han podido diversificar mercados. Y en cuanto a los productos, de partida de la escenaria, uno ve que se han diversificado productos. Ya no ven un solo producto, sino también encuentran oportunidades en la cual pueden ampliar la gama de productos y abastecerle al cliente. Entonces, eso va a ser importante cuando la empresa tiene el grado de gestión establecida en la empresa, una buena planificación y sobre todo el personal que está participativo con la empresa y que puede, todo el personal o toda la empresa puede participar en los eventos de promoción para poder concretar negocios. Estos son los productos más exportados por cada año. Estos solamente son productos en la cual también tienen sus derivados porque también hay procesados, también hay de otro tipo de producto con otro valor agregado. Los principales mercados a donde nos hemos dirigido con ruta exportadora, Estados Unidos, Países Bajos, Alemania. Las principales empresas son mercados, 300 empresas en Estados Unidos, 137 en Chile, 121 en Alemania. Entonces, eso va a ser importante para nosotros porque nos permite tener como un indicador qué países están solicitando a nuestras empresas y a qué países podemos nosotros atenderlas. este es el trabajo que se ha brindado a nivel nacional. La ruta exportadora no solo está presente en Lima, está presente en todas las regiones del Perú. Trabaja de una manera institucional con todas las cámaras de comercio a nivel regional, universidades, oficinas de PROM Perú, gobierno regional. Esto es la importancia de que la ruta exportadora y la metodología sea compartida para poder atender y brindar este tipo de atención a las empresas. Esto es un poco rápido que le voy a pasar con los servicios que tenemos. Los diplomados de comercio exterior, muchas empresas lo solicitan para poder fortalecer las capacidades de su personal en materia de comercio exterior. A veces nosotros contratamos a alguien que se va a encargar de la parte de comercio exterior. Entonces, en este tipo de curso de inducción se le brinda toda la información actualizada a este personal para que pueda darle una mejor atención a la misma empresa en lo que el comercio exterior. Los programas de buenas prácticas de mercado de manufactura para que obtengan una certificación de calidad. PromPerú tiene el sello ExportaPerú en la cual es reconocido por los importadores y sobre todo muchos de los clientes que encuentran PromPerú solicitan a empresas que tengan gestión de calidad. Los planes de negocio de exportación que es una metodología de la empresa con el capacitador y asesores que visitan a la empresa para poder que ellos realicen un plan de negocio en un mercado en destino. Lo interesante del plan de negocio es que terminan con una serie de actividades que la empresa tiene que cumplirlas. Esta serie de actividad le ha permitido a la empresa como por ejemplo que tengo que contactarme con un cliente que tengo que llamar a una embajada que tengo que tener una página web que tengo que mejorar mi producto que tengo que saber cuánto me cuesta que tengo que ver cómo estoy viviendo en tema los impuestos. Entonces son actividades que permiten a la empresa tenerlas ordenadas en base a un mercado que quieren llegar. El programa de acceso a mercados es un programa en la cual si una empresa quiere ir a un mercado internacional se le brinda este programa para que pueda conocer todos los requerimientos de acceso a mercados y asistencias técnicas para que puedan llegar a este mercado de manera más rápida. Es un programa interesante que ya hemos empezado con alimentos estamos ingresando ahora con industria de la vestimenta y en este año estamos ingresando con manufacturas porque va a ser interesante que las empresas tengan ese conocimiento de acceso a esos mercados en destino. la imagen corporativa que yo les mencionaba desarrollamos logo banner brochure catálogo papelería tarjetas diseño portal web y ambientación para la presentación de una feria crean o no pero la imagen corporativa de una empresa va a ser vital he hecho una pequeña revisión de las páginas web de algunos invitados y hay que actualizarlas hay tecnología de información web en la cual debería ser mejorada incluso existen normativas para que la página web se pueda visualizar en los dispositivos móviles y mucha de la página web no tienen esa tecnología que ha revisado en estos momentos eso va a ser importante porque los nuevos clientes también se comunican por la página web de redes sociales y es importante sobre todo ver y sobre todo la página web de redes sociales permite a la empresa comunicar el éxito que tiene la empresa y eso es muy importante por eso no olviden cualquier tipo de logro o éxito o participación en una feria en las redes sociales o la página web para que los clientes sepan de que la empresa tiene experiencia por eso la imagen corporativa es importante dentro de una empresa cuando se presenta una rueda o una feria nosotros brindamos ese tipo de asistencia a las empresas programas de empaques y embalajes en la cual una empresa necesita saber cuál sería el tratamiento del embalaje para llevar su producto eso va a ser muy importante una vez tuvimos el caso de una empresa de manufactura que abastecía una empresa minera de minería en Colombia que vendía locomotoras y palas mecánicas y tenía mucho el tema del problema del embalaje y sobre todo el flete para llegar de ahí hasta Colombia el tema del peso cada máquina costaba como 200 mil dólares entonces valía la pena pero cómo es el tratamiento de la logística del embalaje para que pueda llevar su producto y era muy importante asesorar a los participantes de la empresa para que puedan ellos tener estos conocimientos por eso es importante este programa de base de embalaje el programa de marketing internacional de negociaciones no quita el hecho de que por estar en un sector de repente llamamoslo duro que yo no pueda generar marketing o utilizar el ecosistema digital para poder promocionar lo que es mi producto entonces el marketing internacional o el marketing digital va a ser muy importante para las empresas de manufactura para que puedan ofertar su producto y también utilizar otro tipo de redes o otro tipo de páginas en venta entonces va a ser muy importante que estén en boga dentro de eso también tema de marketing el taller de negociaciones las negociaciones van a ser muy importantes y cómo yo puedo negociar no solamente el aspecto de derecho el aspecto legal cómo hago una negociación cómo envío un contrato sino también el otro aspecto de cómo negocio en función cuando ya viene el cliente qué tipo tengo que decir qué es lo que tengo que ver en función de la cultura cómo puedo cerrar la negociación cómo presento la propuesta cómo entrego las cartas entonces el taller de negociación genera una simulación de este tipo de aspectos dentro de PROMPERÚ esto es para el caso de alimentos también tenemos un programa de inocuidad alimentaria o HACCP para confecciones tenemos el programa de comercio justo la buena protección de gestión sostenible sería importante saber también respecto a lo que sería el diagnóstico que vamos a hacer al tratamiento ambiental cómo la empresa de manufactura está haciendo su tratamiento ambiental su huella de carbono su huella hídrica cómo está generando este tipo de aspectos porque cuando uno tenga una certificación dentro de comercio sostenible va a ser muy importante para los importadores para que puedan brindar todo este tipo de aspectos en la cual se cumple con la normativa de ambientación o sobre todo con la calidad de vida que se espera entonces son programas que tiene el departamento de PROMPERÚ el departamento de comercio sostenible en la cual va a ser interesante para cada uno de ustedes como les decía el tema de huella de carbono que va a ser muy importante ya empezaron con las empresas de alimento pero podemos iniciar si lo requieren las empresas de manufacturas también tenemos este programa que ayuda a pequeños emprendedores o exportadores que tienen productos pequeños de repente un repuesto no sé el programa de exporta fácil la cual utiliza los servicios de ser post también PROMPERÚ tiene convenios con otros couriers pero va a ser importante tipo de programa que le permite a la empresa llegar por medio de un tipo de encomienda pero catalogado como una exportación eso en términos de tributo va a ser importante para la empresa porque un encomienda ya se está dando la modalidad de una exportación y yo puedo ahí generar una factura comercial este es un programa interesante que se llama el programa coaching exportador funciona cuando la empresa tiene una orden de compra si tiene una orden de compra se activa todos los demás servicios de PROMPERÚ se le coloca un coach exportador que le brinda todo el asociamiento al gerente general comercial y este gerente general comercial genera buenas prácticas para saber los accesos al mercado a donde dirigirse ver la logística de promoción de cómo puede promocionar su producto a través de la logística internacional tienen un apoyo de logística asistida de cómo llevar su producto al cliente que ha solicitado promesa orden de compra se le reactiva el plan estratégico y el plan de operaciones de mercadeo y marketing y todo esto se le acompaña a la empresa en cuatro meses para poder darle todo este tipo de conocimientos al personal tanto al gerente comercial para que luego las futuras órdenes de pedido lo puedan lograrlo de una manera más eficiente entonces es un programa que como decía funciona con una orden de compra una carta de intención también de compra esto es lo que yo le decía hay una página web de PromPerú en la cual tiene un canal en YouTube donde están todos los casos de éxito de exportando Perú pueden ver casos de éxito de empresas de manufacturas ha habido por ejemplo casos de éxito de empresas que han exportado hornos de pollo a la brasa que han exportado por ejemplo láminas o placas de metal que han exportado en el sector de vidrios por ejemplo para sueros entonces hay mucha información de casos de éxito de empresas en la cual llegan estos mercados internacionales hay unos pequeños casos de éxito de empresas por ejemplo la empresa Fincatast está una empresa en la cual pese a lo que siempre decían que el café es un sector muy grande potente y ya esta empresa se ha enfocado a un nicho de mercado de café especial comercio justo comercio por género y acá es muy importante que tienen que entender las empresas no solamente va a un sector como agro sino a todos los sectores la competitividad es una competitividad colectiva no es una competitividad individual entonces muchas de las empresas incluso peruanas sienten de la competitividad es una competitividad de que estoy haciendo mejor y me comparo con el otro la competitividad de una manera colectiva porque cuando yo genero una competitividad colectiva yo con mis semejantes se genera sobre todo una mayor una mayor responsabilidad y sobre todo se permite ingresar a los diferentes mercados pero un Perú cuando lleva una empresa al mercado internacional siempre vela de que la empresa pueda lograr de tener y concretar las ventas y que te genere una mejor imagen en el Perú esa empresa por ejemplo falla o esa empresa digamos la de así no cumple con los estándares de calidad o de repente no cumple con los compromisos establecidos no es la falla de la empresa es falla de la comunidad del sector ¿por qué? porque va a ser muy importante de que no nos cataloguen como que no podemos cumplir tuvimos una reunión con algunos consejeros comerciales y les decíamos cuáles son las principales barreras para que las empresas peruanas puedan ingresar a ciertos mercados y ellos decían mucho de las barreras que pueden uno cumplir por normativas certificaciones que lo pueden lograr una de las principales barreras es la comunicación muchas de las empresas peruanas no tienen una buena comunicación fluida y sobre todo el tema de decir ¿puedo o no puedo? siempre está en el que podemos y lo voy a lograr y el famoso cinco minutos o el para mañana entonces eso como cultura exportadora y como nos ven como nos ven otro país a nosotros nos juega de una manera mala por eso es muy importante cuando una empresa tiene la oportunidad de ir a los mercados internacionales dar todo lo mejor de sí y hasta el momento todas las empresas han dado todo lo mejor de sí la competitividad es colectiva no es individual entonces por eso se agrupan y por eso las rutas especializadas van una ruta de metal mecánica para todas las empresas de metal mecánica una ruta de probadores que vamos a hacer ahora de probadores de clase mundial una ruta exportadora de café especial una ruta exportadora de alpaca porque se genera una competitividad colectiva para un grupo de empresas que luego hacen la réplica a otras empresas y eso es lo que entendió esta empresa de café especial cuando vino el tema de la Royal y mató muchos arbustos alrededor y ella estuvo y ella estuvo por ejemplo que no fue afectada a la Royal hizo un trabajo en conjunto con las otras fincas y con los otros empresarios para poder abastecerse porque si todos por ejemplo desarrollan una buena práctica en este caso buenas prácticas agrícolas el tema de la Royal no le afectaba a ninguno de ellos porque la competitividad fue colectiva y eso es lo que ha logrado esta empresa para ir a los mercados internacionales lo vimos en el caso por ejemplo de Tumimano Arte en el caso de Puno no solamente trabajo yo como empresa trabajo con una colectividad de empresarios en la cual abastecen los productos por eso le decía la competitividad es colectiva muchas veces nos han enseñado de que nosotros vinimos a la tierra de un espermatozoide que viene de miles de espermatozoides y que fue el mejor de todos y uno dice de que este fue mejor que todos los demás no, todos los demás acompañaron para que este puede lograr la meta porque es una competitividad colectiva entonces los científicos han descubierto de que no es de que el mejor sino es que todos acompañando al mejor para que pueda lograr la meta y el éxito porque después jala el tema porque todos tienen el mismo código de ADN entonces va a ser muy importante algo que es tan natural que se brinda por ejemplo acá al lado empresarial igual esta empresa Edwin Maguiña por ejemplo en el caso de Inomec una empresa que tiene una visión colectiva de que se genera incluso un sector de maquinaria de Perú para que todas las empresas puedan ofertar sus productos y él brinda y él brinda el comparte por ejemplo la metodología de sistematización de procesos cualquier tipo de producto lo sistematiza y lo genera un proceso porque tiene conocimiento entonces va a haber falencias en las más empresas y genera una manera colectiva para que todos puedan lograr las exportaciones lo mismo pasó con el consorcio de Perú Tech una empresa que se junta con otras 11 empresas para que puedan llegar al mercado no hay empresas para que puedan llegar al mercado de tecnologías se instalaron una oficina en Panamá y para poder brindarle todo tipo de servicios a muchas empresas del sector contable de sector por ejemplo de otro tipo de servicios y ellos brindan soluciones de software entonces por eso la importancia de la colectividad dentro de una mejora competitiva bueno esto yo quería compartir con cada uno de ustedes con Joaquín y con él vamos a tener más contacto con cada uno de ustedes para hacer una agenda de visitas para poder llenar el test exportador y un mapa de competitividad que nos va a permitir a nosotros generar un plan de actividades y esta no va a ser la última reunión que tengamos entre nosotros nos vamos a reunir luego para ver las actividades y poder lograr la ruta exportadora sectorial en este caso de probadores globales yo les agradezco yo les agradezco por la atención y muchas gracias y muchas gracias y muchas gracias